Bueno, las cosas buenas hay que mantenerlas y mejorarlas. Y han sido buenas estos años porque hemos trabajado en alianza con el Consejo Regional de Cultura, con el Teatro Regional, y hoy día se incorpora también la Universidad de Talca a través de su Escuela de Música, y hoy día se incorpora también más el Teatro de Santiago. Por lo tanto, aquí estamos haciendo una alianza muy estratégica para llegar a más niños. Vamos a llegar a las 30 comunas de la región del Maule, en 27 conciertos, pero están consideradas las 30 comunas porque algunas comunas no tienen teatro y van a ser trasladados los niños a la comuna vecina.